¿Qué viene su fin? es un tema del Grupo Módulos, aproximadamente de hace 20-25 años. Un tema que seguramente todo el público que perteneció a esa etapa lo recuerda, porque fue uno de los temas más importantes de ese tiempo. Nosotros hemos querido hacer una versión un tanto especial, con un sello diferente, un sello con personalidad de Medina Zahara. Y bueno, pues el tema seguramente lo vais a conocer. Medina Zahara Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día al recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que como el viento agudo te aparte ya de aquí. Pudo quererte y no comprendo por qué no ha sido así. Todo va igual, ya nada importa, todo tiene su fin. Pero quisiera que ese día al recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que como el viento agudo te aparte ya de aquí. Poivetes yo quedaron y que solo queda la esperanza que como el viento agudo me haría. Juro que verme y no lo comprendo por qué no ha sido así. Y no he visto así. Todo va igual, ya no está lado importa, todo tiene su fin. Oh, 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 oh Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di La, 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 la ¡Gracias!